El moderador del club de lectura puede realizar diferentes acciones para realizar el seguimiento de este club y para dinamizarlo. Muchas de ellas debe realizarlas sobre la propia lectura que se está desarrollando en el club en ese momento. Por lo tanto, lo primero que debe hacer es tomar en préstamo esa lectura él mismo. Vamos a la pestaña lecturas y vemos que está la opción prestar. Esto es muy importante. Cuando estamos utilizando una lectura dentro del club de lectura, debemos tomarla en préstamo desde este, es decir, desde el club de lectura y no desde el librario. Por lo tanto, vamos a tomarla en préstamo. Vemos que aparecen las opciones que ya conocemos. La podemos leer online o la podemos descargar para leerla con Adobe Digital Edition en nuestro ordenador o en un lector Dayreader. En la medida de lo posible es aconsejable leerla desde el ordenador, porque así podremos realizar el seguimiento del avance de cada lector en el apartado de estadísticas. Por lo tanto, esto es lo que vamos a hacer nosotros, leerla. Con estas flechas podemos ir avanzando la lectura. Una de las posibilidades que tiene el moderador para dinamizar el club es abrir un debate en el foro. Para ello va a la pestaña foro y realiza una pregunta nueva. Redactamos la pregunta y la añadimos. Esta pregunta aparecerá en el club de lectura de cada uno de los participantes quienes podrán responderla. Vamos a ver qué es lo que puede encontrar el participante, el otro participante que tenemos en este club de lectura. En este caso, un lector. Vamos a foro y nos encontramos con que aparece la pregunta del moderador. Si clica sobre ella, se le abrirá una ventana donde puede escribir su respuesta. Esta respuesta puede ser abierta, de modo que todos los participantes del club de lectura la vean, o solamente dirigida al autor del texto al cual se está respondiendo. Escribe su respuesta y la envía. Si volvemos a lo que ve el administrador, y refrescamos la página, vamos de nuevo a foro, vemos que ya aparece tanto la pregunta como la respuesta. Como vemos, el moderador tiene la opción de responder, tiene la opción de modificar la respuesta, imaginemos que por alguna falta de ortografía o similar, o incluso eliminarla, si considera que no es adecuada. Este es el método más usual para dinamizar un foro de lectura. Otra posibilidad que tiene el moderador del club de lectura es realizar preguntas sobre la propia lectura. Si comenzamos a leer el texto, el moderador puede seleccionar una frase, sombreándola, y vemos que le aparece un menú de opciones. Esta última opción, la opción pregunta, permite plantear o bien una pregunta de varias opciones, o bien un test, o bien realizar una anotación. Vamos a ver la opción pregunta, las otras son similares. Redactamos la pregunta y las respuestas, seleccionamos cuál es la respuesta en nuestra opinión correcta, y podemos habilitar o no un tiempo de respuesta para ella. Guardamos. La misma opción de añadir preguntas o anotaciones la tenemos en este botón que aparece en el ángulo superior derecho, el botón más. Cuando clicamos en él, nos aparece la misma ventana que ya conocemos, podemos añadir una pregunta, que puede ser de respuesta libre o de múltiple lección. Podemos añadir una pregunta tipo test o más de una pregunta, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, ¿Cómo podemos añadir? ¿Cómo podemos añadir una anotación? Las anotaciones admiten que añadamos enlaces, vídeos, imágenes o cualquier otro contenido que puede enriquecer la lectura. Es importante recordar que en este caso, con el botón más, no es necesario seleccionar ningún tipo de texto. Y vemos que en ese momento aparece en la parte superior derecha este icono, el icono de una interrogación. Si vemos ahora lo que ve un lector normal de Librarium, vemos ahora al lector y no al moderador, que está leyendo esta, que es sobre la que acabamos de realizar la pregunta. Si el lector comienza a avanzar en la lectura, llega a esta página donde está el icono, pero supongamos que no repara en él. El sistema le avisa de que hay una pregunta. El lector clica en ella para responder. Le da la pregunta, responde, y el sistema le indica que la respuesta es correcta. ¿Dónde ve el moderador el resultado de las respuestas? El moderador siempre puede ver el resultado de las respuestas desde su perfil en calificaciones. Selecciona el club de lectura, selecciona la lectura, en este caso es las palabras heridas, y ve que hay un lector que ha contestado una pregunta con un de acierto del 100%. Una tercera opción que tiene el moderador es plantar un ejercicio de preguntas y respuestas sobre la lectura a los lectores. A diferencia de la modalidad anterior, en la cual la pregunta se inserta dentro del propio texto, aquí estaríamos más ante un ejercicio de comprobación, etc. Lo tenemos en la opción ejercicios. Seleccionamos la lectura del club, nos vamos a ejercicios, nos dice que este club no tiene ejercicios aún, pero si nos vamos al control inferior, en este caso nos aparece una opción que en otros lugares de la página no está. Es la opción nuevo ejercicio. Nos aparece un formulario donde debemos indicar un indicativo del ejercicio, simplemente un indicativo interno, el club de lectura, el autor, en este caso que es el coordinador, el idioma del ejercicio, la edad, tipo, podemos poner un título, una frase introductoria, un texto explicativo, incluso si queremos podemos incluir una imagen y podemos añadir preguntas de respuesta libre o preguntas de múltiple elección. Por ejemplo, podemos añadir una pregunta de respuesta libre y a continuación esta de múltiple elección. Incluimos la pregunta, las posibles respuestas, marcamos la respuesta que debe figurar como correcta y si queremos plantear más alternativas, lo hacemos. Podemos añadir más respuestas de cualquier tipo y mover el orden que tienen en el cuestionario. Cuando terminemos pulsamos y repite en guardar, con lo cual el ejercicio ha quedado ya configurado. Para que los lectores lo vean, debemos marcar que este cuestionario está activo. Eso quiere decir que los seguidores del club podrán verlo y deberán responderlo. Si ahora nos vamos a ver lo que van a encontrar los lectores, estamos con la misma lectura sobre la que se ha hecho el cuestionario, vamos a ejercicios y aquí nos encontramos ese primer ejercicio. El lector debe responder, guarda y envía. Si el moderador quiere saber cuál es el resultado de los ejercicios, tiene que ir de nuevo a su sección, buscar en calificaciones, elegir el club adecuado, la lectura adecuada y en el apartado ejercicios se encontrará el resultado de los alumnos que lo han hecho. Siempre puedes exportar estos resultados para tenerlos fuera de libre. Gracias. 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 Gracias.